Lo manifesté porque eso es lo que pasó en mi caso. Nunca fui objeto de extorsión de ninguna naturaleza. Por eso yo califico a ese tribunal como un tribunal conformado por jueces técnicos pro. Había una jueza también que dignifica, por supuesto, al género femenino en la justicia. Pero hubo un momento en el que cierta alarma se encendió en nuestro hogar cuando observamos con estupor como delincuentes con sentencias similares a la que se les dio a los asesinos de mi corte. Es decir, sin derecho adjunto, mientras no concluían su pena. Salieron libres asesinos con sentencias, hasta ejecutoriadas, salieron libres precisamente corrompiendo a los administradores de justicia. Cuando vimos esas noticias, yo francamente no podía dar crédito. Yo no averigüe si alguien de estos dos salió en esa época en la que los jueces prácticamente hacían una especie de botería con estos deos. Con Tomás es deos sentenciados. Pero un miembro de mi familia, un cómplice, habría salido. Obviamente sin cumplir su sentencia. Averiguó. Esta persona, averiguó. Y esta persona ha llegado a mi familia. Me informó que habría salido. Pero volvió a ingresar nuevamente, según esa versión, por otro delito de violencia intrafamiliar o doméstica. Yo personalmente no hice nada. Pero ese fue un momento de alarma, sin duda alguna, y que muestra que no es algo imposible vulnerar estos principios fundamentales de la administración de justicia. Lo hemos visto lamentablemente con tantos asesinos sueltos que han sido capturados y vueltos a la justicia. No sabemos cuántos todavía siguen en las calles. Y en general no sabemos si esa práctica continúa. Yo creo en la majestad de la justicia y en estos dos asesinos que son jóvenes, que eran jóvenes en ese momento en que cometieron ese crimen contra mi hijo.